Buenas, buenas, les habla su colega Silas Bloderman, el toque de la mancha de Katsub, trayéndoles un nuevo video, esta vez hablando acerca de personajes que no han aparecido, pero que podrían ser muy importantes para la trama de Hasbi Hotel y Gelubavos, así que espero disfruten el video, pues comencemos con el video. En el primer puesto o en el puesto número 5 colocaría a los señores demoníacos o a los príncipes infernales, los príncipes infernales son los regentes de cada anillo como vendría siendo Leviatank, Satan, Mon, Asmodeo, etc, etc, estos demonios son muy importantes ya que pienso yo van a ser los principales antagonistas en un determinado momento y van a ser por así decirlo objetivos de lucha contra los protagonistas ya sea de Hasbi Hotel o de Gelubavos. Más que nada por el momento Blitzo presentaría problemas con uno de ellos que vendría siendo Mamón por la destrucción de Lurulandia y la destrucción de su robo Fizzaroli que funcionaba como una de sus grandes fuentes de ingreso, los señores demoníacos son los regentes de cada anillo y se podría decir que son los gobernantes en base a la jerarquía infernal que existe, personajes son bastante poderosos y probablemente sean un gran dolor de cabeza para Blitz y compañía. Dado al hecho de que son bastante temidos y sobre todo son los mayores jerarcas en el infierno exceptuando a Lucifer Magne. Por eso que los coloco en el puesto número 5 ya que aunque no han aparecido pues si pueden llegar a ser probablemente principales antagonistas que veamos muy pronto con respecto a los acontecimientos de Gelubavos. Yo colocaría a los arcángeles y ángeles básicamente los arcángeles y ángeles también podrían ser una especie bastante interesante y sobre todo podrían llegar a ser algunos antagonistas muy importantes en lo que vendría siendo Hasbi Hotel. Ojo estoy diciendo ángeles y arcángeles no estoy diciendo los exterminadores de los cuales ya hemos visto los ángeles y arcángeles también son personajes bastante importantes ya que ellos representan la fuerza de ataque de Dios y probablemente ellos tengan muchísimo que ver con los exterminadores. Que sin lugar a duda los ángeles y arcángeles sí representan una de las mayores fuerzas de choque celestial a la hora de enfrentarse a los demonios de Hasbi Hotel y Gelubavos. Basta con ver qué actitud tendrían cómo sería su vista hacia los pecadores y sobre todo su forma de ser frente a otros personajes bastante interesantes que realmente podrían desatar cierta controversia con respecto a futuros capítulos de Gelubavos y Hasbi Hotel y que también podrían tener ciertas misiones tal y como pasó con los querubines que su misión era evitar que los humanos se suicidaran y mostrarles los aspectos positivos de la vida. Puede que los ángeles y arcángeles presenten algo similar o puede que como tal simplemente sean la fuerza erradicadora de Dios. Ya cual sea el caso los ángeles y arcángeles sí representan también un factor bastante importante para lo que vendrían siendo futuros episodios de Hasbi Hotel. En este puesto tendríamos a la familia Von Hedrich. La familia Von Hedrich es una familia de pecadores. Aunque muchos creen que ellos son demonios puros realmente son pecadores, son almas condenadas y como tal guardan muchísima alusión con Leviatán. Esto es bastante interesante por el simple hecho de que guardan una relación bastante grande y también tienen una gran relación con la familia Magne. Basta saber o basta esperar para ver que Von Hedrich es la enemiga o rival de Charlie y también que su ex novio Von Hedrich Hans podría llegar a representar en algún momento alguna amenaza. Ellos como tal están cotizados como parte de la realeza infernal. Tuvieron un gran trato con la familia Magne porque su hijo era el novio de Charlie. Sin embargo, aunque no sabemos mucho de ellos, probablemente sea bastante interesante conocer un flashback sobre el pasado de la familia Von Hedrich. Y por qué esta Charlie Magne cortó con Zediatán Von Hedrich y su relación que probablemente tengan con el demonio Leviatán. Ya que ellos no son demonios puros sino que son almas en pena o almas condenadas. Sin embargo, sería bastante interesante conocer el pasado de esta familia para saber por qué razón ellos terminaron ahí abajo. El puesto número 2 también es bastante importante relacionado a las purgas y es quien dirige las purgas, este Azrael. Sería bastante interesante conocer a este personaje ya que en el piloto fue mencionado. Muestra como Charlie aparentemente le suplica que paren las purgas. Esto sería bastante interesante en el diseño o arte conceptual antes de lo que sería el piloto. Y sería bastante interesante conocer a él, el ángel y la muerte y sobre todo quien dirige a los demás demonios o a los exterminadores en lo que vendría siendo la purga. Un personaje misterioso, bastante interesante y que mostraría cierto sadismo y desprecio a las almas humanas a la hora de iniciar sus ataques. Un personaje bastante curioso. Y finalmente en el puesto número 1 tendríamos a la familia Magne. Más que nada a la familia Magne es la más importante de conocer ya que ellos nos podrían revelar muchísimas historias sobre el pasado de Hasby Hotel. Así como fue lo que vendría siendo la primer rebelión. Ya entre el cielo y el infierno, los ángeles que cayeron con Lucifer al infierno, la tentación de Adán y Eva y muchos temas más importantes. La familia Magne guarda muchísimos secretos y curiosidades bastante importantes para la trama de Hasby Hotel. Y bueno gente, espero hayan disfrutado del video. Antes de irme enviaré los saludos correspondientes iniciando con Más pues. Frank Universe, Luisano Antonio, Natali Sarabia, Micaela Cancio, Chelly 2.0, Yurasex, 180RA, Estrella Oscura, Frank Yun, Mr. Muniz y Espejel, Laura Von Heydrich. Les saludo a sus colegas y a sus bloodermanes en no les un gran día. Frank Universe, Mr. Uchiha, Sr. Tops, Mr. Doran, Martin Espejel, Ustedes24, Humberto Javier Reyes, Lord Cocu, Alguien Ánimo, David Steven, Geralda Unlike, Humberto Prams, Martin Uchiha, Frankie Quartz, Mr. Diamond, Otter Claire, Sr. Espejismo324, Maestro Pantera, Pancho Lagarto, Frank Quartz, Mr. Uchiha, Sr. Tops, Frank Universe, Luisano Antonio, Natali Sarabia, Micaela Cancio, Chelly 2.0, Yurasex, 180RA, Estrella Oscura, Frank Yun, Mr. Muniz y Espejel, Laura Von Heydrich. Les saludo a sus colegas y a sus bloodermanes en no les un gran día. Frank Universe, Mr. Uchiha, Sr. Tops, Mr. Doran, Martin Espejel, Ustedes24, Humberto Javier Reyes, Lord Cocu, Alguien Ánimo, David Steven, Geralda Unlike, Humberto Prams, Martin Uchiha, Frankie Quartz, Mr. Diamond, Otter Claire, Sr. Espejismo324, Maestro Pantera, Pancho Lagarto, Frank Quartz, Mr. Uchiha, Sr. Tops, Frank Universe, Luisano Antonio, Natali Sarabia, Micaela Cancio, Chelly 2.0, Yurasex, 180RA, Estrella Oscura, Frank Yun, Mr. Muniz y Espejel, Laura Von Heydrich. Les saludo a sus colegas y a sus bloodermanes en no les un gran día. Frank Universe, Mr. Uchiha, Sr. Tops, Mr. Doran, Martin Espejel, Ustedes24, Humberto Javier Reyes, Lord Cocu, Alguien Ánimo, David Steven, Geralda Unlike, Humberto Prams, Martin Uchiha, Frankie Quartz, Mr. Diamond, Otter Claire, Sr. Espejismo324, Maestro Pantera, Pancho Lagarto, Frank Quartz, Mr. Uchiha, Sr. Uchiha, Sr. Tops, Frank Universe, Luisano Antonio, Natali Sarabia, Micaela Cancio, Chelly 2.0, Yurasex, 180RA, Estrella Oscura, Frank Yun, Mr. Muniz y Espejel, Laura Von Heydrich. Les saludo a sus colegas y a sus bloodermanes en no les un gran día. Frank Universe, Mr. Uchiha, Sr. Tops, Mr. Doran, Martin Espejel, Ustedes24, Humberto Javier Reyes, Lord Cocu, Alguien Ánimo, David Steven, Geralda Unlike, Humberto Prams, Martin Uchiha, Frankie Quartz, Mr. Diamond, Otter Claire, Sr. Espejismo324, Maestro Pantera, Pancho Lagarto, Frank Quartz, Mr. Uchiha, Sr. Uchiha, R. A. Estrella Oscura, Frank Yun, Mr. Muniz y Espejel, Laura Von Heydrich. Les saludo a sus colegas y a sus bloodermanes en no les un gran día. Frank Universe, Mr. Uchiha, Sr. Tops, Mr. Doran, Martin Espejel, Ustedes24, Humberto Javier Reyes, Lord Cocu, Alguien Ánimo, David Steven, Geralda Unlike, Humberto Prams, Martin Uchiha, Frankie Quartz, Mr. Diamond, Otter Claire, Sr. Espejismo324, Maestro Pantera, Pancho Lagarto, Frank Quartz, Mr. Uchiha, Sr. Uchiha, R. A. Estrella Oscura, Frank Yun, Mr. Muniz y Espejel, Laura Von Heydrich. Les saludo a sus colegas y a sus bloodermanes en no les un gran día.